Ya no queda nada, se quedan 12 minutos, no queda nada Oye, pues hay que explicar esto, es todo de la suerte Sí, hay que explicar, pero antes voy a decir una cosa Que aquí, en Aragón Televisión, para que no nos liemos No vamos a dar los cuartos Aquí vamos a ir directamente a las campanadas, no va a haber cuartos Uy, qué peligro O sea, que en el momento que voy a ganar la primera campanada Uva la boca, porque es que no hay cuartos Uy, caramba, no me digas A ver, que no nos vayamos a liar Somos inteligentes Si eres tonto, entonces más no puedes dar Hay que estar atentos ¡Inventados! Arroba es caldera, porque no hay pasto para comer 10, la cuenta atrás 9, 8, todavía no 7, todavía no 6, 1 y primera campanada ¡Me estáis volviendo locas, coño! 3, 2, silencio 1, 2, 3, 4, 5 ¡Qué buena rima! Madre mía 6 7, el mejillón no se te olvida, Miki 8, 9, 9 ¡Que se va al daño! 10 10 11 11 11 11 11 11 ¡Hin 11! ¡Hin 11! ¡Hin 11! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Feliz 2007! ¡Feliz 2007! ¡Feliz 2007! ¡Feliz 2007! La cagada es importante Hacemos el ridículo de una forma impresionante ¡Vamos! ¡Vamos!